¿Cuál es tu nombre? Luis Luis, ¿de dónde tú eres? Manuel Antonio Gutiérrez ¿De dónde tú eres? De Boma ¿De Boma? ¿Qué fue lo que te pasó y dónde te pasó hoy? Bueno, corazón, no sé Yo sé que me dijeron ¡No te muevas, pa! Y con esa hora tuve ¿Tú estabas tomando? Sí, me ha tomado pa la cerveza Pero sé que con esa hora tuve ¿En qué lugar fue? En Buenavista ¿En Buenavista? En Colmado de Rogelito Colmado de Rogelito Sí Eso fue hoy sábado Sí Tú no conoces a nadie Ni sabes el tiempo que te hizo eso Oye, por permiso, déjame decirte Estaba tomando algo Pero no borracho Sé que me dieron ¡POP! Y ya ¿Tú conoces el Siri? ¿El Siri? ¿Tú no conoces el Siri? Es de mi campo De Mario Truco Sí, es de mi campo Y el hijo de él Se llama Oz Hijo de él también Es de mi campo Ok ¿Qué programas tienes con el Siri? Nunca Nada ¿A ver en serio? No, nunca Tengo problema como Siri No, me pueden ver la cara Nunca he tenido problema como Siri Dice que no ¿Tú estás defendiendo ahí? No, no, no No lo he tenido con él ¿Tú viste que me ha entendido? Estoy hablando Me dieron un botón y ya ¡POP! Y ya Puede ser Siri, ¿verdad? No Yo no lo puedo decir Sí Pues como puede ser yo Puede ser Siri No No lo puedo decir ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo? Es que no sé quién me dio Yo solamente sé Cuando yo vi que la gente Viene un POP Y ya no sé más de mí Por algo Por algo te digo Siri ¿Cómo es? Está buena la mujer Policía que venga acá ¿La mujer? Mi hijo que venga acá Un momento Es que yo no tengo problema Con suyo nunca Ni por la mujer Ni por nada ¡Abole! 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 ¡Abole!